Música Música Pedro era un pibe del montón, pero algo en él era especial Un género en su corazón, y un gran talento para actuar Un cohesado apostador, que jugó pleno y aceptó O la máquina de tomar, pasionando sin perdidos Llorando por la comprensión, estado de ver a un sol de luz En borrachando celos, pasionando sin perdidos María no te diga más, el que te diga su dolor Y se suelta prebocada Y se suelta prebocada Y se suelta prebocada Y se suelta prebocada Música 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 Música